Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en esta ocasión para hablar sobre la Semana Mundial del Agua, en la cual estaremos tocando temas relacionados en arte y agua. Así que veremos cómo se relaciona el arte y el agua. Para esto tenemos a nuestra compañera Ixel López, que es la Universidad de Interés y Písica del Arte y también es colaboradora conmigo dentro de la oficina de proyectos expositivos. Yo soy Daniela Gutiérrez, Universidad de Artes Sensuales, y estaremos aquí con ustedes platicando sobre la importancia del arte y el agua. Así es, y para empezar a ahondar un poquito en estos temas, en estos vínculos, primero quisiéramos darles algunos datos curiosos que nosotros hemos estado leyendo, investigando un poquito sobre el agua. ¿Y tú sabes, Daniela, cuánto porcentaje de agua potable hay en el mundo? ¿Porcentaje de agua potable? No sé, como 15%. No, ojalá, bueno, ojalá. ¿De verdad? O sea, es menos del 15%. Es menos del 15%. Es casi el 0.1%, pero es, o sea, bueno, es casi el 1%, pero es aproximadamente un 0.007% de agua potable lo que tenemos disponible en el mundo. Y sí, creo que también a lo que se busca con esta Semana del Agua es precisamente eso, llegar también a algunas soluciones prácticas, ¿no? De cómo cada uno puede hacer su aportación para cuidar este recurso natural que es indispensable. O sea, el ser humano se muere si no toma agua en ciertos días. Puedes pasar más días sin comer, pero sin tomar agua no duras mucho. Sí, no, la verdad, no. ¡Wow! Y de hecho, en la forma en la que ha cambiado tanto el planeta podemos ver que antes hay un artículo muy importante y muy interesante del cual estábamos hablando ahorita en este momento. ¿Cómo es que Juárez antes también era un mar? Sí. Eso es importante y en realidad vemos que tenemos tanta historia y que en esta región no nada más es como hablar de lo desafortunado que pudimos tener en estos momentos de ser como una de las ciudades mucho más violentas del mundo. Y ver como esta parte en la que también fuimos un mar muy pacífico es muy contrastante. De hecho, les recomendamos el artículo desenterrando el plácido pasado de la ciudad más violenta del mundo. De hecho, vamos a dejar el link aquí para que ustedes también puedan consultarlo. Es una investigación muy completa en realidad. En realidad vemos no nada más el contexto que se abarca de Ciudad Juárez, sino en un contexto actual, sino también la historia en la que se va recorriendo y cómo encontramos este tipo de contrastes en una región en la que forman los vestigios, el cómo se desarrolla, cómo se investiga y los museos que se desarrollan a partir de esto. Sí, y es muy interesante este artículo porque también nos narra un poco del proceso de cómo juegan encontrando algunos fósiles que les llevaron a esta conclusión que Juárez antes era un mar y había estos fósiles y había, si tú ves las fotos, son conchitas como cuando vas a la playa y es muy casi irónico que ahora seamos un desierto. Pero hablando como sobre este artículo, yo le decía a mi compañera que me recordaba mucho a un poema de una escritora española que se llama Elvira Sastre, pero ella tiene un poema que se llama Lugar, Casa, Hogar y así al principio hay un fragmentito que dice Juraría que aquí todo está cambiado, juraría que antes aquí había mar o cielo. Y como que me conectaba mucho a este pasado muy, muy lejano de hace algunos millones de años donde Juárez antes era un mar y me gusta mucho como conectarlo con ese fragmentito de ese poema. Y de hecho, cómo es que la historia también surge, ¿no? Porque puedes caminar por Camino Real, Valle de Juárez y encontrar como estos fósiles sin necesidad de escarbar. O sea, vas caminando y ves una piedrita y dices, ah, caray, o sea, esto podría haber sido un fósil. Así es. También queremos hablar de una manera más visual, tal vez, sobre los vínculos del agua y el arte y cómo es que el agua ha servido de inspiración a diferentes artistas, ¿no? Como, como, no sé, yo creo que todos han visto esta obra de Monet. Oh, sí, sobre el impresionismo. ¿Cómo se llama esa obra? Se llama Impresionismo al Sol Naciente, si no mal recuerdo. Y es muy famosa, ¿no? Se ve como esta puesta de sol en el horizonte en la que nos da como esta contemplación de tranquilidad. Y en contraparte, porque es algo que luego comentaba mucho mi compañera, que a ella le gustaba mucho el mar por eso, ¿no? Porque esta sensación de tranquilidad, de bienestar que puede ofrecer, contemplar este horizonte, es algo que se refleja mucho en esta pintura. Sin embargo, yo le decía que para mí es completamente diferente. A mí me abruma la inmensidad del mar, ¿no? Es como imaginar que estando en medio del océano, ¿quién me va a poder apoyar? Entonces, a mí me remite mucho a la pintura de Goya, donde está este perrito. Y creo que esa sería mi sensación completamente de aquí al mar, que en realidad lo amo, pero se relaciona más como en esa imagen visual a lo que yo siento. Sí, creo que obviamente cuando estás frente al mar siempre es una inmensidad, es muy imponente. Y siempre está como este sentir de, ah, le tienes mucho respeto al mar, ¿no? Porque así como puede ser pacífico, también puede ser una tormenta, ¿no? Pero es muy bonito también ver cómo hay diferentes pinturas que retratan las diferentes posturas o aproximaciones que cada quien tiene hacia esto. Y porque surgen, o sea, hay diferentes miradas que uno puede llegar a tener al estar frente al mar. Y eso es algo que nos da como a esta reflexión del mar. Entonces, pues no todos somos iguales, no todos sentimos lo mismo, pero nos llegamos a identificar como esos tipos de momentos. Y es algo en lo que nos puede ayudar mucho el arte. A identificar esas emociones, esos momentos en los que estamos abrumados de alguna manera. Y decir, ah, ese es mi sentimiento como Goya. Bueno, sí, podemos conectar con los artistas en ese aspecto. También hay un artista que hace videoarte que se llama Viu Paiola. Y en muchas, muchas de sus obras, él toma el agua como inspiración. Y no solamente como un elemento aleatorio, sino como un elemento que significa vida, que significa muerte, que también a veces lo relaciona con algo espiritual. Y sus piezas son muy interesantes, son muy atrapantes, muy hipnotizantes. Tiene una pieza que se llama La Ascensión de Tristán. Y es este video donde se ve a alguien como literal subiendo y se ve el agua también como si estuviera, o sea, al revés, ¿no? O sea, está subiendo en lugar de bajando. Y tú lo ves y es como, es muy atrapante ver sus piezas. Lo importante yo creo que dentro del agua y verlo con el cruce del arte, no nada más es saber que nos puede servir de inspiración, sino como un elemento y que también cruza como un aspecto importante y casi espiritual, ¿no?, dentro del artista. Y eso es importante destacar dentro de este momento. Claro. Y creo que con estos vínculos establecidos del agua como inspiración, del agua como herramienta, del agua como un vínculo de paz, que es lo que está trabajando este año, la Semana del Agua, que se hace en colaboración con UTEF. Precisamente esta universidad en El Paso, Texas, lleva esta Semana del Agua a través de los años. Y con esto dicho, pues los invitamos a la exposición que va a surgir a partir de la convocatoria que se estuvo trabajando en colaboración nuevamente con UTEF y va a estar siendo exhibida en el Centro Cultural de las Fronteras del día 19 de marzo al 22 de marzo. Es una exposición completamente abierta, gratuita, para que ustedes puedan ver este tipo de expresiones y el talento que va surgiendo de cada, pues desde los jóvenes, ¿no?, para que vean estas nuevas promesas del arte. Así es, así que los invitamos a estar pendientes a las fechas. La inauguración es el 19 de marzo a las 10 de la mañana, por si gustan acompañarnos. Pero, como les mencionamos, va a estar abierto de la Semana del 19 al 22 de marzo, en un horario de 9 a 6 de la tarde. Entonces, pueden visitarnos aquí en el CCF y los vamos a estar esperando con mucho gusto. Entonces, creo que damos por concluir esta plática. Espero que hayan tenido algunas sorpresas como nosotros nos hemos llevado y que sigan adentrándose en cada uno de los temas que se van a ofrecer a lo largo de esta semana y los esperamos para esta exposición.